Una enorme fuga de agua potable se registró hace aproximadamente una hora y media en la colonia Lomas de El Coapinole, muy cerca de la zona de la carretera hacia El Pirulín. En este sitio, en donde se encuentra además una de las instalaciones del Ceapal Vallarta, un enorme tubo de agua potable colapsó y afectó un poste de la Comisión Federal de Electricidad, además de generar miles y miles de litros de agua potable perdida, ya que se está corriendo por las calles de la parte alta de la delegación del Pitillal. Cabe resaltar que esta agua está llegando a zonas bajas, específicamente al pequeño arroyo que cruza la calle Alemania en su cruce con la calle Miramar, donde desde hace más de una hora está corriendo el arroyo con miles y miles de litros de agua potable, sin que hasta el momento esta enorme fuga haya sido controlada. Elementos de Ceapal tardaron cerca de una hora con 30 minutos para llegar al punto señalado y no han podido iniciar los trabajos para la recuperación de este tubo y para que ya no haya mayor pérdida del vital líquido, debido a que están esperando a personal de la Comisión Federal de Electricidad para que le quite la electricidad al poste que resultó afectado y puedan trabajar de manera tranquila y sin riesgo.